Tal y como estaba previsto el presidente de la república, Rafael Correa, en su último informe a la nación este martes expuso los logros alcanzados por su gobierno en este último año. Avances en salud, educación, así como también en materia de seguridad y justicia fueron destacados en el marco de la ceremonia de rendición de cuentas. No faltaron además los anuncios, esta vez la ratificación en cuanto al envío nuevamente a la Asamblea Nacional de los proyectos de ley sobre herencias y plusvalía. ¿Qué nos deja este informe a la nación 2016? Lo vamos a analizar en nuestra entrevista de hoy. Virgilio Hernández, doctor en jurisprudencia, exasambleísta constituyente de Montecristi, asambleísta de Pichincha por Alianza País, Presidente de la Comisión de Régimen Económico. Asambleísta Hernández, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Un gusto siempre. Hemos visto en el transcurso de esta jornada el informe de la nación 2016. El presidente de la república, tal y como está previsto cada año, exponiendo los logros del gobierno en los últimos meses y esto enmarcado en lo que establece el plan nacional del buen vivir en este caso. ¿Qué lectura tenemos de este informe a la nación? Yo diría que la frase de una década ganada sintetiza adecuadamente lo que ha sido la gestión del gobierno y lo que han sido estos años también del ejercicio de poder del presidente Rafael Correa. Es indudable y me parece que el país es testigo de los cambios significativos que existen. Cambios en distintos órdenes, cambios que tienen que ver con grandes obras de infraestructura, cambios que tienen que ver con la poderosa inversión social, cambios que tienen que ver sobre todo en el fortalecimiento del talento humano que le permitan al Ecuador pensar en la perspectiva del desarrollo. De tal manera que si podríamos sintetizar en una frase, esa frase sería la década ganada. El Ecuador, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido que vivir en el año 2009, de las repercusiones de los shocks externos en la economía internacional que han afectado el 2014, 2015, lo que va del 2016, sin embargo, el Ecuador ha logrado desarrollarse, el Ecuador ha logrado uno de los mejores también rendimientos en cuanto al crecimiento económico y al mismo tiempo el Ecuador ha logrado invertir en lo social, de tal forma que con todos los límites, yo no quiero negar que no existan límites, ni tampoco quiero señalar que se ha hecho todo, como el propio presidente lo señaló ahora, seguramente queda muchísimo por hacer, sin embargo, yo creo que esta es una década ganada para el Ecuador, una década que sin duda va a partir la historia del país en dos, va a ser una la historia antes del presidente Rafael Correa y antes de la Revolución Ciudadana y otra después de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. Asambleísta Hernández, el logros o los avances en cuanto a salud, educación en el área social podrían en cierta medida sonar reiterativos, lo escuchamos cada año, sin embargo, hay que destacar que esto ha sido uno de los puntales de este gobierno y que según se ha manifestado, lo ha caracterizado y lo ha diferenciado de lo que han sido gobiernos anteriores. Sí, creo que es uno de los elementos fundamentales y creo que es bueno que se señale que ha sido reiterado en cada uno de los informes por parte del presidente de la República, ¿por qué? Porque precisamente ahí es donde se marca la diferencia, cuando nosotros invertimos en educación, cuando se invierte en salud, cuando se invierte en inclusión social, se está redistribuyendo, se está la plata, con la plata que es de todos, con la plata que es del conjunto de los ecuatorianos, se está dedicando para lo que el Ecuador necesita de manera prioritaria y sobre todo para atender aquellos sectores más necesitados que es en donde se han realizado obras fundamentales, escuelas del milenio, dispensarios, hospitales. Esto demuestra que hay un cambio de perspectiva, que con la revolución ciudadana no sólo que estamos pensando en aquellos elementos que nos permitan avizorar el desarrollo, sino que adicionalmente también estamos pensando en efectivamente sembrar, en esto que se decía hace tanto tiempo, de poder sembrar los recursos naturales, sembrar el petróleo, y sin embargo nunca se lo hizo. Ahora hay frutos concretos de eso, la inversión en educación, la inversión en salud, más de 14 mil jóvenes que ahora pueden estudiar en las mejores universidades del mundo, becados por el gobierno ecuatoriano, dan cuenta de esa inversión. Y le vuelvo a decir, creo que es lo que el país puede mirar, creo que es lo que el país puede ver. Sin duda queremos y ojalá algún día todas las escuelas sean como las escuelas del milenio, todos los hospitales sean como los hospitales de la revolución ciudadana, sin embargo en estos años se han hecho cambios significativos y esos son los cambios que el pueblo ve. Ahora bien asambleísta, el presidente de la república ha señalado y ha sido muy enfático al manifestar que este ha sido su último informe a la nación durante su mandato. Quedan unos meses todavía hasta que llegue el periodo de elecciones, quizá un nuevo gobierno y demás, pero ahora toda la atención estará centrada en lo que gira alrededor del terremoto ocurrido el pasado 16 de abril, un fenómeno que vivió nuestro país en medio de una situación que económicamente no era la mejor, por así llamarla. Sí, bueno el presidente de la república señaló lo que usted bien apunta, el presidente dijo que este último año de gobierno se dedicarán básicamente a dos cosas, uno a poder seguir enfrentando la difícil situación económica que tiene el país, y otro a básicamente tratar de reactivar, de reconstruir las provincias que fueron afectadas por el terremoto. Esas son las dos prioridades, no quiere decir que sea lo único que se vaya a hacer, pero son los dos elementos prioritarios que van a marcar la agenda de este año. Y sin duda es lo que nos corresponde hacer, como usted bien señala, el terremoto nos llegó en el peor momento, un momento de dificultades económicas precisamente por el impacto que la economía ecuatoriana tiene de los choques externos, la baja del precio del petróleo, ahora el presidente lo señaló con dramatismo, que tuvimos meses en los que el petróleo llegó a costar en torno a los 20 dólares del barril de petróleo, de la misma forma, cómo nos ha repercutido la apreciación del dólar, la devaluación de los países vecinos, y en el marco de eso se ha buscado salidas que no impacten a la mayor parte del pueblo ecuatoriano, medidas como las salvaguardias, medidas como la revisión de intereses. Esto sin duda va a seguir siendo preocupación en este año, cómo enfrentamos la difícil situación económica, más en un país que como también ahora el presidente dijo, tiene dolarización, en un país que perdió la capacidad de poder tener el propio manejo y soberanía monetaria, de tal forma que en el marco de esto habrá que atender la situación económica, enfrentar las dificultades económicas y al mismo tiempo poder centrar la atención en lo que es la reconstrucción de Manaví y de Esmeraldas, la reactivación económica, el buscar atender no sólo a esas provincias, sino a todas las que fueron impactadas por el terremoto del 16 de abril. Esas serán las prioridades adicionalmente de otras tareas que se seguirán desarrollando en este año. Y en ese sentido, asambleísta, puntualizar estos aspectos implicarán eventualmente nuevas medidas a adoptarse en los próximos meses. ¿Cómo ven ustedes el escenario? Bueno, ahora el presidente de la República señaló con claridad que estaría pensando, que se estaría reevaluando la posibilidad de volver a enviar lo que tiene que ver con la ley de herencias y la ley de plusvalía, aunque fue enfático en decir que no tiene interés recaudatorio, puesto que si es que se enviaría el tema de ley de herencias, eso como ya hay un proyecto que en este momento estamos también tramitando. Para evitar la ilusión en el pago de... Para evitar, ahora estamos tramitando un proyecto para evitar la ilusión en el pago del impuesto a las herencias, que se hace a través de los fideicomisos. Ahora el presidente señaló que se estaría también pensando hacer modificaciones en la tabla, modificaciones que más bien traerían beneficios. En este momento existe una franja exenta superior a los 70 mil dólares, ahora el presidente decía que si se llega a enviar ese proyecto sería por encima de los 170 mil, la fracción exenta, pero a quienes más tienen, sí, habría también en ese caso un impuesto mayor, que es básicamente cumplir con la progresividad que ya está en la Constitución. Pero ese impuesto, como bien decía el presidente de la República, no tendría un interés recaudatorio, tanto que estaría destinado exclusivamente para educación, y en el caso del tema de plusvalía, para los gobiernos autónomos descentralizados. Porque evidentemente implica la recaudación, evidentemente. Pero no se olvide que la Constitución del 2008 permitió que sólo en ciertos casos puedan establecerse preasignaciones. Por regla general, la Constitución del 2008 eliminó las preasignaciones, pero permitió preasignaciones para educación, para salud, para ciencia, tecnología, y para gobiernos autónomos descentralizados. De tal manera que esos recursos irían, como dijo el presidente, únicamente para lo que tiene que ver con educación, para becas. Y en el otro caso, para los gobiernos autónomos descentralizados. De tal forma que el interés no sería recaudatorio, sino lo que el presidente dijo, justicia. El presidente en el informe señaló algo bien importante. Dijo, si algo puede resumir al socialismo del siglo XXI, si en algo puede expresarse el socialismo del buen vivir, es en la justicia. El tema de justicia. Y estas leyes, el presidente planteaba, son un tema de justicia, de justicia social. De buscar que aquellos, retomando nuevamente la frase del presidente, que nacieron en cuna de oro, aporten a los que nacieron sin cuna. De tal forma que esto habrá que ver, no es un tema inminente, el presidente señaló que siguen debatiendo, se sigue debatiendo, se sigue estudiando, y que también luego que se supere esta fase de la emergencia, podría pensarse en el envío de estas leyes. Sí, pero hay un antecedente, y es el hecho que hubo o se mantuvieron estos diálogos nacionales en todo el país por la equidad y la justicia social. Esto en cierta medida, los resultados que se reflejaron tras estos diálogos son los que llevaron al presidente de la República a tomar esta decisión de eventualmente enviar nuevamente a la Asamblea Nacional estos proyectos de ley. Ahora yo le consulto. Sí, pero solo para este tema que usted señala. Sí, y fruto de esos diálogos, también se puede avizorar algunos de los anuncios que hizo el presidente de los cambios que podrían tener este proyecto de ley. Uno de esos cambios, por ejemplo, sería el de la tabla. Ya no una fracción exenta, pues superior a los 70 mil, sino a los 170 mil. Otra cosa importante que dijo es que no se afectaría si es que, por ejemplo, hay una herencia que tiene que ver con un rendimiento productivo, y si para repartir la herencia tiene que dejarse de lado este emprendimiento, en ese caso no se afectaría ni se cobraría este impuesto. Decir, se ha recogido alguno de los criterios, ¿no? Pero me parece que todavía es... Esto no se fue fruto de las propuestas ciudadanas. Exacto, pero todavía es muy temprano para decir que tienen estos proyectos, habrá que esperar, habrá que ver que el debate continúe, habrá que mirar también cómo se va enfrentando el tema de la emergencia y en función de eso poder ver cómo se desarrolla el debate de estas leyes que ahora han sido anunciadas por el presidente. Correcto, asambleísta. Si bien no es inminente, como usted señala, y si bien en reiteradas ocasiones desde el oficialismo se ha manifestado que no se manejan en función de cálculos políticos y electorales y demás, yo le consulto, ¿no sería en cierta medida contraproducente nuevamente el envío de estos proyectos de ley para su trámite en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta lo que sucedió cuando estos proyectos llegaron, las protestas que derivaron del trámite de estas iniciativas, lo que también llevó al presidente de la República a retirar estos proyectos de ley de manera temporal, ¿no sería en cierta medida contraproducente tomando en cuenta que estamos a las puertas, podríamos decirlo, de un año preelectoral? Primero, es un tema de justicia. Y segundo, los cambios son sustanciales. En el proyecto anterior se establecía que se podía pagar a partir de quien recibió una herencia superior a los 100 salarios básicos unificados. En este momento estamos hablando ya no de 100, sino de 400 salarios básicos unificados. Por lo tanto, el monto es absolutamente distinto. Estamos hablando ahora de una cantidad que es incluso el doble, más del doble de lo que en este momento es como fracción exenta. ¿Cuántas personas reciben una herencia en este momento? Ya el número de personas que reciben una herencia es poco significativo, tres de cada mil en este momento. Y si es que el monto ahora se eleva y ya no se paga ni desde 35, ni 70, sino desde 140 mil, ante lo que corresponde a 400 salarios básicos unificados, un poco más de 140 mil, seguramente vamos a tener muchísimas menos personas que pagan, pero luego entre las que pagan hay que establecer mayor progresividad, que quien recibe una herencia más pequeña pague menos, quien recibe una herencia mayor pague más. Pero este es de los temas que se tendrán que discutir. Y creo yo que es importante que en el país, más allá de la coyuntura electoral, más allá de los cálculos de lo que en este momento nos puede parecer importante o significativo, veamos lo que tiene que ver con la justicia. Y siempre, 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 yo creo que hay que apostar por aquellos temas que ayudan a construir mayor equidad, mayor justicia social en el país. Pero asambleísta, el tema mismo del envío inicialmente fue criticado. El retiro de los proyectos de ley de la Asamblea también mereció la crítica. Y ahora nuevamente este anuncio que, bueno, no fue de hoy, ya se lo había anunciado meses atrás. El mismo presidente de la República lo hizo en varios enlaces ciudadanos. Nuevamente esto merece la crítica. ¿Qué lectura se puede tener de estas decisiones? Pero que son proyectos completamente distintos. En el proyecto inicial había, como le señalaba, una fracción exenta de 100 salarios básicos unificados. O sea, los cambios son sustanciales. Los cambios son sustanciales. De tal manera que ahora el proyecto se está... ¿No habría razón de ser para críticas y rechazos nuevamente? Se está asegurando con el proyecto que afecte a la menor cantidad posible y que básicamente a los sectores populares, a los sectores medios, no sean impactados con esta medida. Ahora, siempre va a haber críticas. Y esta también es otra de las cosas que el presidente de la República reiteró. Cuando se hace mucho hay críticas. Si no se hace, de igual forma. Si no se hace, de igual forma, ¿no? Pero nosotros por lo menos apostamos a que existan críticas cuando se hace, cuando se plantea, cuando se busca la justicia, cuando se busca construir mayor equidad social. De tal manera que no hay que tener miedo a las críticas. Más bien, nosotros somos bastante críticos con estos sectores de la oposición que sin establecer propuestas alternativas, que sin establecer una... Contrapropuestas, como debería ser el papel de toda oposición democrática, que fue otro de los temas también planteados por el presidente de la República. El presidente de la República, cuando realizaba los agradecimientos, dijo que a él le habría gustado agradecer a una oposición que juegue democráticamente, que apueste por el país, que sepa diferenciar los temas de coyuntura con los temas de Estado. Pero que no hemos tenido esa oposición. Una oposición que más bien siempre se opone a todo. Una oposición con poco sentido democrático. Sí, sería importante ver, por ejemplo, cuántos asambleístas asistieron de la oposición al informe. No pasarían, no pasarán de 10. ¿Y cuántos se quedaron hasta el final? Ninguno. Yo creo que no vi a ningún asambleísta de la oposición que se quede hasta el final. ¿Cuándo es su obligación? Porque el informe del presidente de la República lo hace al país, pero lo entrega en la Asamblea Nacional. De tal manera que es su obligación estar presentes. No estuvieron. De tal manera que hay una oposición poco democrática, una oposición a la que además yo creo que ahora fue cuestionada, y este me parece que es otro elemento importante, en el tema ético. Porque el presidente propuso un pacto ético. Y dijo, a ver, que todos los ciudadanos nos comprometamos, que todos los ciudadanos podamos mirar de no votar por aquellos que tengan empresas en paraísos fiscales. Y a mí eso me parece que es importante. Yo creo que sería bueno que ahora, a propósito de la coyuntura electoral que vamos a vivir, los candidatos también puedan decir, así como hablan de sus virtudes, de cuántos hijos tienen, de cuál es su patrimonio, que también puedan decir si tienen o no empresas que están domiciliadas en paraísos fiscales y cómo han utilizado esas empresas. Eso permitiría también que los ecuatorianos podamos mirar quiénes son coherentes, quiénes actúan en correspondencia con el interés nacional o quiénes básicamente se sirven del país en busca de beneficios particulares. Asambleísta Hernández, pero este tema de la transparencia, de parte y parte, no solamente de la oposición, lo digo sin plantear ninguna alusión contra ninguna persona, pero por ejemplo, en el curso de estas investigaciones a propósito de las empresas constituidas en paraísos fiscales y demás, o ciertas vinculaciones, han aparecido nombres de exfuncionarios de este gobierno. Por ahí lo señalo. A ver, ha aparecido el caso de una persona que ha sido funcionario de carrera de Petro Ecuador, que a su vez ha tenido que ver con varios contratos y que ahí existiría algún tipo de vínculos, de contradicción de intereses y al mismo tiempo de vinculación con la creación de estas empresas. Me parece que es importante que puedan salir y ahora ese funcionario está siendo investigado por la fiscalía. Y si es que hay otros funcionarios que han utilizado este tipo de empresas, también que puedan rendirle cuentas al país. A mí me parece que en eso no tenemos por qué tener contemplaciones. Yo no voy a hacer excepciones. A mí, y lo digo, me parece muy raro que una persona que tenga bienes aquí ponga esos bienes luego a nombre de una empresa y esa empresa esté en domiciliada en paraísos fiscales. Y no me importa si en eso está el fiscal general de la nación o existen otros funcionarios del Estado. Aunque se ha manifestado que el hecho en sí no es ilegal, sino cuando se usa para evadir impuestos. Sí, efectivamente. El constituir una empresa no es un delito, no es necesariamente algo ilegal. Es el utilizar estas empresas para poder evadir, eludir o generar fraude tributario. Yo le digo, en el caso de los bienes inmuebles, a mí eso sí me parece bien raro. Seguramente su casa, seguramente la mía o seguramente la de muchas personas que nos ven, su casa está a nombre de quienes la habitan, no está a nombre de una empresa. Y menos de esa empresa domiciliada en un paraíso fiscal. A mí eso sí me parece bastante raro. Por eso en la ley que acabamos de aprobar, en la ley solidaria, también establecimos mecanismos para controlar mejor de esta forma quien esconde su patrimonio utilizando estas figuras. Y creo yo que con lo que ha señalado el presidente, con lo que estamos aquí haciendo en la Asamblea, demostramos la investigación que se lleva aquí mismo en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, demostramos que no queremos tener en esto complacencias con nadie. Si alguien tiene empresas domiciliadas en paraísos fiscales, que se conozca. Y si esas empresas han sido utilizadas para evadir, para eludir, para establecer fraude tributario, que respondan ante la ley. Y nosotros tendremos que ser absolutamente rigurosos en eso. Realmente apena, yo no sé cómo se habrá sentido el fiscal general del Estado, cuando ahora se hicieron muchísimas alusiones respecto del tema de la transparencia. Creo yo que el fiscal está en un dilema ético. Y por lo menos lo que uno esperaría es que el fiscal se excuse de seguir en esa investigación para que pueda profundizarse efectivamente y salgan todas las personas que tienen que salir. Correcto, asambleísta. Me queda apenas un minuto y no quiero cerrar esta entrevista sin antes consultarle. Decíamos que estamos en un año preelectoral. Ya han salido desde distintas agrupaciones políticas posibles precandidatos para ocupar la presidencia de la República luego de las elecciones previstas para el próximo año. Allí, ¿cómo se trabajará a lo interno de Alianza País? Todavía no hay cuadros definidos. Se hablan o salen a la vista sondeos respecto de la popularidad del presidente de la República, de este gobierno y demás. ¿Cómo se articulará el trabajo a lo interno un poco para definir esos cuadros y un poco para ir trabajando con miras hacia las próximas elecciones? A ver, yo creo que hay tres cosas en esto. Primero, el país no puede retroceder. El país ha avanzado significativamente. El Ecuador es otro. Tenemos una década ganada y el Ecuador no puede ir para atrás. El Ecuador no puede volver al pasado. Me parece que ese es un primer elemento. Segundo, me parece que también en el movimiento país nos toca ver una persona que pueda ganar en primera vuelta, que pueda profundizar también la Revolución Ciudadana y pueda continuar con esta inmensa obra de la Revolución Ciudadana, corrigiendo también nuestros límites y errores. ¿Lenín Moreno? Yo creo, y tercero, me parece que aquí en el país hay, y en el movimiento país, hay muy buenos cuadros. Solo basta ver con qué cariño se le recibe a Lenín Moreno. La gente ahora... Hubo toda una evasión hoy durante la ceremonia. Hubo evasión, aplausos prolongados al ex vicepresidente Lenín Moreno. Ahí hay un buen ejemplo de quién puede representar los intereses del movimiento, pero no solo del movimiento, que yo creo que en este momento no es lo fundamental, sino representar esta ambición del Ecuador de seguir transformándose, de seguir cambiando en beneficio de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Cuándo Alianza País, y ya con esto cierro, definiría precisamente esos cuadros? Bueno, tenemos que definir en el marco del calendario electoral que está establecido. Seguramente en el mes de agosto nosotros realizaremos la convención y si bien en la convención no se definirá, yo creo que ya quedará bastante claro el camino que le corresponde desarrollar al movimiento país. Siempre pensando en que nos corresponde, estamos obligados a buscar una persona que sea capaz de llevar adelante el proceso de la revolución, de profundizar, de corregir nuestros límites y errores, pero también de seguir realizando las transformaciones en beneficio del país y en beneficio de las grandes mayorías. Y habrá que estar atentos. Asambleísta, gracias por habernos acompañado. El asambleísta Virgilio Hernández, asambleísta por el movimiento Alianza País, en representación de la provincia de Pichincha, con su lectura luego de lo que ha sido esta jornada, el informe a la Nación 2016 por parte del presidente de la República. Es tiempo de una pausa, amigos, al volver más noticias. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!